Inmobiliaria de mi casa propia, residencia ubicada en el fraccionamiento Cruz de Golfo Paraíso, municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Recámara de visitas con baño completo. Comedor. Cocina integral abierta. Barra con superficie de granito. Cuarto de lavado. Cuarto de servicio. Con baño. Con baño. Con baño. Con baño. Podega. A la cena Medio baño de visitas Sal 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 La cámara principal Encontramos el vestidor Balcón Segundo balcón Con vista al campo de golf Segunda recámara junior También con balcón Baño completo Estancia sala de TV Con terracita Segunda recámara junior Atención 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 Atención